El origen de las creencias, vamos a hablar, hay muchos aspectos que hablan del origen de las creencias, pero yo voy a mencionar tres en concreto. El primero es el entorno, el lugar donde nacimos. No es lo mismo nacer en Europa, por ejemplo, que nacer en África. O no es lo mismo nacer en la edad media que nacer ahora, en la edad contemporánea. O no es lo mismo cuando nacieron nuestros abuelos, por ejemplo, en época de guerra a la era digital que estamos viviendo nosotros. El entorno marca mucho nuestras creencias, por eso nuestros principios, nuestra cultura, nuestra manera de pensar, nuestras convicciones, la religión, si somos religiosos, si no somos religiosos. El entorno también son los padres, es la familia más cercana, son los profesores, eso que te han dicho, que te han estado diciendo durante todos estos años, lo que está bien, lo que no está bien. Las personas que os dedicáis a la música, por ejemplo, estoy segura que, ojalá no, y seguramente habrá alguien por porcentaje que no sea así, pero yo cuando he tenido amigos que han dicho, yo quiero ser cantante, o quiero ser artista, o quiero ser... Lo primero que le han dicho es, venga, venga, baja los pies al suelo, que de eso no se vive, de eso no se come, ¿no? Eso ya es una creencia, nos han estado diciendo cosas que las hemos tomado como ciertas y entonces eso se ha ido construyendo nuestro yo social. Hemos nacido, somos personas que hemos nacido siendo pura esencia, puro amor incondicional, nada de condiciones, bueno, ahí no nos vamos a meter porque es verdad que también heredamos creencias de nuestros antepasados, pero no nos vamos a profundizar tanto, pero en teoría nacemos limpios, nacemos neutros, pero nos vamos forjando en base a todo aquello que nos están contando, a todo lo que nos están diciendo. Si nos dicen en el colegio que tú es que no vales para esto, déjate la música porque no es lo tuyo, o yo qué sé, todo lo que se saliera de un trabajo fijo, o de una posición, o que no fuera a estudiar una carrera, era como que estaba mal, ¿no? Era como que estaba mal. Eso es nuestro entorno y ahí ya se han forjado las primeras creencias y los primeros pensamientos que van a alastrarnos en lo que es hoy el presente. Otra de las cosas que también nos marcan son los hechos específicos. Algún trauma que hayamos tenido en algún momento dado en nuestro pasado, pues eso ya, como nos enfrentemos a una situación parecida o similar, vamos a conectar con ese momento. Si por ejemplo, yo qué sé, imagínate que tengo un novio que no es nada romántico, que normalmente pasa de mí, que no me trata bien, por decir algo así, por poner un ejemplo, para mí, si esa persona me deja, voy a tener una experiencia que ya me va a marcar una creencia y que voy a pensar que es que los hombres no son románticos, los hombres pasan de todo, es que no se me da bien. O por ejemplo, en el mundo profesional, si yo quiero ser músico y he grabado mi primer single y resulta que no he llegado a ningún sitio, que nadie lo ha visto, que nadie me ha apoyado en este nuevo proyecto, pues voy a empezar a pensar que la industria de la música es muy desagradecida, es solo uno con lo que me han dicho mis padres de que no voy a ningún sitio siendo artista y eso ya me condiciona y me hace, esa vocecilla, ese mister alien que tú llamas, nos está diciendo no hagas tontería y céntrate en lo que te tiene que centrar, en lo que dice la sociedad. Y por último también la falta de información forja las creencias. Ante algo que desconocemos, nuestro cerebro siempre, siempre, siempre te va a poner en lo peor, siempre te va a poner en lo peor. Cuando no sabemos hacer algo, si yo, volvemos en el mundo del artista, yo quiero emprender una carrera musical, me voy a dejar llevar por todo lo que me están diciendo, porque esto no tiene futuro, que no tengas pájaros en la cabeza, a eso le añado que he invertido mucho tiempo y me he gastado mucho dinero en hacer mi primer single y no ha llevado a ningún sitio, no voy a pensar en seguir haciendo otro. ¿Por qué? Porque como no tengo información, nada más que los hechos específicos que tengo detrás, eso me va a parar y no me va a llevar a ningún sitio. Ahí es cuando hay muchos más aspectos, pero en definitiva esos tres marcan y forjan lo que pensamos, lo que somos y las cosas que estamos viviendo como verdades que en realidad para nada lo son. Por eso es muy importante identificarlas porque cómo piensas hoy es cómo estás actuando y así es cómo vas a tener los resultados. Todo, absolutamente todo, parte del pensamiento.